La Isla 2023. Desafío en Turquía. Analizando las verdades. En el capítulo 18. En Morados, Bebzabem declaró que tanto ella como Gamaliel prefieren hacerse a un lado. Gamaliel Arrogante, dijo que él siempre ha contribuido a que la mayoría de las veces han ganado, y que por temas de salud mental, prefería pasar la batuta. Dijo que estaba cansado de liderar a un equipo, que no quiere ser dirigido. Mencionó que el equipo está dividido en dos grupos de tres. Le dijo a Maite que su personalidad choca con la de él. Y que se desgasta pensando estrategias. Gamaliel se quejó que está cansado de convivir con personas que no valoran lo que trata de hacer, que no le dan el crédito. Con esto, Gamaliel mostró su arrogancia. Bebzabem declaró que ella de la misma forma, prefiere echarse para atrás. Andrés dijo que en el momento en que él empezó a decir qué era lo que sentía, lo mandaron a eliminación. Y que por eso los demás de su grupito, no querían hablar. Maite les dijo a Bebzabem y Gamaliel que ella no siente que las estrategias sean de ellos. Que si son los primeros que hablan, pero que todos aportan. Se vio que Cipriana estaba de acuerdo en lo que dijo Maite. Pues Gamaliel creía que las victorias eran gracias a él, y Bebzabem. Gamaliel le dijo a Maite que siempre quiere ser el centro de atención, que siempre quiere tener la palabra, que interrumpe cuando hablan. Maite aceptó que ese fue su problema esa semana, por querer encajar. Pero Gamaliel se quejó que lo interrumpió. En naranjas, el nuevo habló con Julieta. Él comentó que Julieta cree que él puede llegar a ser un buen líder. Pero no sabía si se lo decía honestamente, o solo porque no le ha gustado las decisiones de Wally. Eso quiere decir que él no está seguro de poder ser un buen líder. El nuevo comentó que hasta ahora lo único que ha visto, es que no hay unión. Julieta comentó que Wally no se le hace un buen líder, dio a entender que no escucha a todo el grupo. Aunque en realidad, si se ha visto que escucha a todo el grupo, solo que la mayoría están contra Julieta. Dijo que Wally parece tirano. Demandar a eliminación a quien no se lleve con él, o quien hable mal de él. En esto si tuvo razón Julieta. Julieta comentó algo que supuestamente habría dicho Wally. Que iba a compartirles, aunque no debería. Luego Julieta dio a entender que Wally era cobarde, porque solo a ella la mandan a castigos, y eliminaciones. Adrián el nuevo, declaró que no se enfrentaría con Wally por el liderazgo, sino que haría mancuerna con él. Luego. Los verdes tuvieron su previo que ganaron en el juego anterior, de lanzarse en parapente. Primero tuvieron una comida. Luego, Julio Camejo comentó que había prometido ya no hacer deportes extremos, porque tiene hijos. En morados. Federico dijo que Maite es el veneno del equipo. Según él, no aceptó nada de lo que le dijeron. Pero esto es falso, ya que Maite sí aceptó que tuvo el problema de querer encajar, y que por eso hablaba e interrumpía. Federico mencionó que Maite siguió con su pésima actitud, grosera de interrumpir. Según él, Maite se quiso poner en el papel de víctima, y que es la spin en el grupo. Se notaba que Maite tenía doble personalidad, de cuando está con su grupito, y cuando está con Gamaliel, y Betsa B, es distinta. Andrés declaró que Gama, y Betsa hablan mucho, pero que no mandan, y no quiere decir que hagan lo que dicen. Federico dijo que el único que defendió a Maite, fue Andrés, y reveló una teoría que Andrés está enamorado de Maite secretamente. Gamaite, mencionó que es evidente, porque se ríe, la forma que la ve, que la defiende de cualquier cosa que haga, por más mal que esté, como lo de leer el diario de Betsa B, que es el primero que la sigue defendiendo. En verdes. Solo iban a lanzarse Irving, y Alexia. Pero después, siempre sí se lanzó Julio Camejo. Parece que a Alexia le dio miedo. La única que no se aventó fue Gala. Pero se vio que la pasaron bien. Después. Fueron al juego. Pero antes, Luquini anunció a la nueva integrante del equipo verde que llega como refuerzo. Pues es alguien nueva, Luquini dijo que es modelo, y actriz. Pero también reveló que es la hija de Fabiola Campomanes, la participante de Masterchef de la anterior temporada. Quiere decir que es Campomanes Junior. Es de menor estatura que las otras verdes. Luego compitieron en el juego por el poder, para ganar el brazalete que da otro voto en el juicio. Luquini les pidió que voten por el integrante que no querían que gane. Lo raro fue que Federico, y Betsa B, votaron por Gamaliel, cuando son de su grupito. Fue el que tuvo más votos. Federico y Andrés empataron con un voto. El brazalete lo ganó Andrés fácilmente. En los verdes, prácticamente todos votaron por la nueva. Y ella votó por Julio Camejo, porque fue el primero que votó por ella. El brazalete lo ganó Irving. En naranjas, César, y Jackie Nava, votaron por Julieta. Pero Adrián el nuevo, votó por César. Se vio que esto no les gustó a Wally, y Brenda. Se le fueron en contra, votaron por Adrián el nuevo, al parecer, por castigo por no haber votado por Julieta. Querían que también esté en su contra. El brazalete lo ganó Jackie Nava. Pues ya no pasaron cuando Federico se burló de gala, de cuando se quejó en el juego, y de la burla de Gamaliel a Irving. Esto lo pasaron en el avance. Después, en verdes, Irving ya quiso ver a quien mandara al castigo. Pero, todavía ni competían, y ya estaban decidiendo a quien mandar, parece que se querían dejar perder. Pues eligieron a la nueva para que vaya al castigo. Según, porque apenas va llegando, y que no ha pasado las demás semanas de cansancio compitiendo. Y porque todos los demás que quedan, ya fueron a un castigo. Pues le dieron un mal recibimiento. Se vio muy prepotente Irving. Parece que ahora a la nueva será a la que le harán bullying, como le hicieron a Nayi, y Carlos Trejo, de culparlos de la derrota, y subestimar. Podrían mandarla como la menos valiosa. En Naranjas. Adrián el Nuevo, mencionó que para él, el nominado al castigo, debe ser por rendimiento. Pero que la estrategia de los Naranjas, es por convivencia. Yakinava mencionó que todavía no tiene decidido, contra quien usar sus dos votos, que depende de lo que pase en los próximos días. En morados, Betsa ve incongruente, regañó a Gamaliel, diciéndole que le dijo que gane la pulsera, cuando ella votó por él para que no lo gane. Gamaliel con arrogancia, dijo que se notaba que él, y Betsa, son los cabezas del grupo. Dio a entender que ellos aportan más. Criticaron a Maite. Gamaliel dijo que si no aportan como ellos piensan o quieren, que les echarían la culpa. Y Betsa ve dijo que si pasa eso, se deslindaría diciendo que no es su problema. Después, tuvieron el juego por el castigo, en el templo de Zeus. El castigo ahora era ir a dormir a un panteón. Durante la competencia. Federico de Morados, dijo que si llegaran a perder, él levanta la mano para ir al castigo. Y probar su valentía, porque el equipo lo señaló como el más cobarde, en la semana anterior. Después. Brenda Arrogante, dijo que Adrián el Nuevo, era candidato para que lo manden a eliminación, y que si quiere ser del equipo de los perdedores, que se vaya con Julieta que no le conviene. Pues aquí se vio como no le importan las competencias, sino estar con sus amigos en la isla, se notó que se molestó con el Nuevo, porque no votó por Julieta. Quería que se uniera a hacerle bullying. Brenda tiene una pésima actitud, porque ella está contra Julieta, parece que quiere obligar a que el Nuevo también esté en su contra. Brenda mostró actitud nefasta, y malicia. Al final, pasó algo increíble, los verdes lograron ganar. Por primera vez en esta temporada, perdieron los Morados este juego de castigo. Irving eligió a los Morados para que manden a dos integrantes al castigo, y los naranjas a uno. La Capitana Cipriana, mandó a Federico, y Betsabe. En naranjas, Adrián el Nuevo se propuso para ir al castigo. Y con esto, salvó a Julieta, que ya se veía que era a la que querían mandar. En el avance del capítulo 19. Maite opina del castigo, que es una lección muy dura para ellos, y que es algo que Federico necesitaba. Se escucha que alguien critica a Maite, dice que los está llevando a su límite. En naranjas se ve que comentan, que fue valiente la decisión de Adrián el Nuevo. Después, compiten en el juego por la salvación. Empiezan en el mar. Después, Julieta hace una crítica, se ve que es hacia Aguali. Menciona que hay gente que viaja con bandera de rectitud, de seguir reglas, y que cuando se van hablan a espaldas. Se ve que César no está de acuerdo con Julieta, y otra vez le hace unas pinches jetotas. César dice que son mentiras lo que dijo Julieta. Pues veamos el capítulo a ver si es cierto, o no. Julieta comenta que Aguali está enojado con verdes que son tramposos, y que luego viene con cara de amigo. Julieta declara que le molesta mucho esas cosas de hipocresía. Aguali menciona que Julieta le lleva la contra, y que es un tema personal, que no caerá en eso. Julieta dice que Aguali usa su rectitud solo para lo que le conviene. Al parecer, en el juego tienen que darle con el balón a sus rivales. Julieta señala que ya tocó al morado, pero Maite lo niega. Alexia dice que sí le tocó. Y Maite asegura que no le tocó, pero lo dice como en una forma burlona. Pues este juego se ve más movido. Luego, al parecer, otra vez Gala no puede. Pues se ve que cuando va en el agua, se queja del brazo. Al parecer, se lesionó. O solo es que es muy delicada, y se lastima muy fácilmente. Veamos qué ocurre. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores. Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores.